Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Espíritu de Dios Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el lugar de los redimidos y todos alababan al Señor, unos cantaban mientras otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin ti Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú, tú me libraste del infierno y de la muerte, ¿cómo es posible yo vivir sin ti Jesús? Señor, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. No hay Dios tan grande como tú, no, no hay, no, no hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer tú, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán. Mas con su Santo Espíritu Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor 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 Aleluya, aleluya, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Aleluya, aleluya, alabaré a mi Señor Me gozaré, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Me gozaré, alabaré, alabaré a mi Señor Con todas mis fuerzas gritaré Ante ti con gozo, palmearé Con alegres danzas Celebraré, saltaré y me gozaré Ante ti con gozo, palmearé Con alegres danzas Con alegres danzas Con alegres danzas Celebraré, saltaré y me gozaré Me gozaré, en tu presencia, oh Señor Con todas mis fuerzas gritaré Me gozaré, en tu presencia, oh Señor Con todas mis fuerzas gritaré Ante ti con gozo, palmearé Con alegres danzas Celebraré, saltaré y me gozaré Ante ti con gozo, palmearé Con alegres danzas Celebraré, saltaré y me gozaré Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 Espíritu de Dios Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mi Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento José Siento paz Siento el amor que Dios me da Siento don fe Siento paz Siento el amor que Dios me da Cuando un pueblo alaba a Dios Se ceden cosas maravillosas Maravillosas Cuando un pueblo alaba a Dios Se ceden cosas maravillosas Maravillosas Resolvique Se el amor que Dios me dio Allí hermos 敢onal Amén Siento el fuego, el Espíritu es santo, siento dulce, siento paz, siento el amor que Dios me da. Siento doce, siento paz, siento el amor que Dios me da. Gloria a ti Señor Jesús, para ti la honra y la gloria siempre. Música Entra, 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 presencia de Dios. Alza tus brazos, alza con gozo, adora tu rey. Entra, 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 presencia de Dios. Alza tus brazos, alza con gozo, adora tu rey. Cante bajo las estrellas, al poderoso de Israel. Cante lindos de alabanzas al nombre de Yahvé. Entra, 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 entra. Entra, 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 entra. Presencia de Dios. Alza tus brazos, alza con gozo, adora tu rey. Alza tus brazos, alza con gozo, adora tu rey. Música Suenen las trompetas, canten todos alabanzas. Levantemos las manos, alza con gozo, adora tu rey. Toquen los panderos que resuelven los tambores. Santemos su poder. Aleluya, 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 entraré en la presencia de Yahvé. Aleluya, aleluya, entraré en la presencia de Yahvé. Aleluya, 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 aleluya. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de ensalzarte, oh gran señor Hay muchas formas de magnificarte, pero esta vez yo lo haré así Saco mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real Así el señor que exalta lo pequeño, por causa de él yo me haré más fiel Remolineando, remolineando, alabaré a mi señor Remolineando, remolineando, me haré más fiel por causa del señor Remolineando, remolineando, alabaré a mi señor Remolineando, remolineando, me haré más fiel por causa del señor Hay muchas formas de alabar tu nombre y de ensalzarte, oh gran señor Hay muchas formas de magnificarte, pero esta vez yo lo haré así Saco mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real Así el señor que exalta lo pequeño, por causa de él yo me haré más fiel Remolineando, remolineando, alabaré a mi señor Remolineando, remolineando, me haré más fiel por causa del señor Remolineando, remolineando, alabaré a mi señor Remolineando, 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 me haré más fiel por causa del señor Remolineando, 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 remolineando hope En el libro de Neemías, capítulo 9 11 Dios dice que abrió la mar y salió a su vidrio que estaba en la esclavitud en Egipto Ellos pasaron todos a mojarse los pies, porque Dios es grande y poderoso Él es el único que hace grandes maravillas Dios se acordó de nosotros y nos sacó de la esclavitud Por eso démosle alabanza y gloria a nuestro Señor ¡Losémonos en Él! El Señor salió vencedor Sí, cercando a su pueblo de Egipto Y sus pies se mojaron Porque el Señor los salvó Y el Señor salió vencedor Sacando a su pueblo de Egipto Y sus pies se mojaron Porque el Señor los salvó Sus enemigos cayeron y se ahogaron Dentro de la mar todos se quedaron ¡Que viva Dios! ¡Que viva mi Rey! ¡Que viva Dios! ¡Por siempre cantaré! Por eso yo le danzaré Con gozo a mi Señor Por eso yo le danzaré Con gozo a mi Señor Yo danzaré, yo danzaré En la presencia de mi Dios Me alegraré, me alegraré En la presencia del Señor Yo danzaré, yo danzaré En la presencia de mi Dios Me alegraré, me alegraré En la presencia del Señor Manda el fuego, Señor, manda el fuego Manda el fuego de tu Espíritu Manda el fuego, Señor, manda el fuego Y quema mi corazón Manda el fuego, Señor, manda el fuego Manda el fuego de tu Espíritu Manda el fuego, Señor, manda el fuego Y quema mi corazón Sus enemigos Sus enemigos cayeron y se ahogaron Dentro de la mar Todos se quedaron Que viva Dios, que viva mi Rey Que viva Dios, por siempre cantaré Por eso yo le danzaré Con gozo a mi Señor Por eso yo le danzaré Con gozo a mi Señor Jerusalén, bella y preciosa Un calle de oro y un mar de cristal Jerusalén a tus años quiero entrar A celebrar el nombre de Yahvé Todos los pueblos quieren ir a mí Porque aquí es el trono de Dios Vamos a aplaudir el triunfo del Señor Cristo ha triunfado hoy Vamos a aplaudir el triunfo del Señor Cristo es siempre vencedor Yo danzaré, yo danzaré En la presencia de mi Dios Me alegraré, me alegraré En la presencia del Señor Yo danzaré, yo danzaré En la presencia de mi Dios Me alegraré, me alegraré En la presencia del Señor Manda el fuego Señor, manda el fuego Manda el fuego de tu Espíritu Manda el fuego Señor, manda el fuego Y quema mi corazón Manda el fuego Señor, manda el fuego Manda el fuego de tu Espíritu Manda el fuego Señor, manda el fuego Y quema mi corazón El Señor salió vencedor Sacando a su pueblo de Egipto Y sus pies se mojaron Y sus pies se mojaron Y el Señor los salvó Sus enemigos cayeron y se ahogaron Dentro de la mano todos se quedaron Que viva Dios, que viva mi Rey Que viva Dios, por siempre cantaré Por eso yo le danzaré Con gozo a mi Señor Por eso yo le danzaré Con gozo a mi Señor Yo danzaré, yo cantaré En la presencia de mi Dios Me alegraré, me alegraré En la presencia del Señor ¡Hey! Bendigamos al Dios de Sion Rey de paz y de justicia Creador de cielo y tierra Cantemos a Yahvé Alza tu voz con judío Da gloria a Dios Tan salva y canta ante tu Señor Despierta, despierta Dios de Israel Revíste, revíste Y brilla con poder Como entiendo, sentimos Levántate y brilla con gran poder Rescala tu pueblo De las tinieblas Por gran llave Y juntos cantemos a la marcha A Dios A Dios, nuestro Creador A Dios, nuestro Creador Alza tu voz con judío Da gloria a Dios Tan salva y canta ante tu Señor Despierta, despierta Despierta, despierta Dios de Israel Aquí se te brilla con poder Despierta, despierta Revíste 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 Despierta, despierta Revíste De poder Despierta, despierta Revíste 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 Despierta, despierta Despierta Revíste De poder Revíste 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 Alguien lo dijo, alguien lo comentó, alguien lo escribió, que tú vendrías hasta aquí, el salmista te esperaba, levantaba su clamor. Varios timnos realizaba, esperando mover tu corazón. Y el clamor se escuchó, el cielo se abrió y bajaste, la promesa se cumplió, el tiempo llegó, para tu pueblo descartar. ¡Hosana al Rey! ¡Hosana a Jesús! ¡Al Santo de Israel! ¡Hosana al Rey! ¡Hosana a Jesús! ¡Al Santo de Israel! ¡Hosana al Rey! ¡Hosana a Jesús! ¡Al Santo de Israel! ¡Hosana al Rey! ¡Hosana a Jesús! ¡Al Santo de Israel! ¡Hosana al Rey! ¡Mi Dios y mi ley! Y pues la gente te seguía, a todo pueblo y lugar, se decía que eras el Mesías, que a tu pueblo venías a sanar, que venías a liberar y a restaurar. Pues los tuyidos caminaban, los cielos volvían a ver, los espíritus huían, la muerte podías vencer, más la muerte podías vencer, otorgando la vida otra vez. ¡Hosana al Rey! ¡Hosana al Rey! ¡Hosana a Jesús! ¡Al Santo de Israel! ¡Hosana al Rey! ¡Mi Dios y mi ley! ¡Hosana al Rey! 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 ¡Hosana Aleluya, Santo Te declaramos Señor, como nuestro Mesías, el Redentor de nuestras vidas Como aquel que tenía que venir, como el esperado de todos los tiempos Usan al Rey, usan a Jesús, al Santo de Israel Usan al Rey, usan a Jesús, al Santo de Israel Usan a Sian al Rey, me disimilé Usan al Rey, usan a Jesús, al Santo de Israel Usan al Rey, usan a Jesús, al Santo de Israel Usan a Sian al Rey, me disimilé Jesús es el Rey de Reyes Él tiene todo el poder Jesús es el Rey de Reyes Él tiene todo el poder Poder para salvar, poder para salvar Poder para liberar Porque Él está sentado a la diestra del Padre Jesús es el Rey de Reyes Él tiene todo el poder Jesús es el Rey de Reyes Él tiene todo el poder Pronto de venir, pronto de venir Pronto de venir, pronto de venir A cruzar a las naciones Viene con gloria y poder Reina Jesús, reina Jesús, reina Jesús, reina el Rey de Reyes Él tiene todo el poder Poder para salvar 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 Poder para liberar Porque Él está sentado a la diestra del Padre ¡Jesús es el Rey de Reyes! Jesús es el Rey de Reyes Él tiene todo el poder Jesús es el Rey de Reyes Él tiene todo el poder Pronto de venir, y pronto de venir A cruzar a las naciones Viene con gloria y poder Reina Jesús, reina Jesús Reina el rey de reyes, él tiene todo el poder Reina el rey de reyes, él tiene todo el poder Somos vencedores por la sangre del cordero 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 Gloria a Jesús, gloria a Jesús Nos ha salvado por su cruz Gloria a Jesús, gloria a Jesús Nos ha salvado por su cruz Somos vencedores por la sangre del cordero Gloria a Jesús, gloria a Jesús Nos ha salvado por su cruz Gloria a Jesús, gloria a Jesús Nos ha salvado por su cruz Él es el poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo deja entrar Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo dejendrá Al poderoso de Israel El poderoso de Israel Y de noche cantaremos Y de noche cantaremos El poderoso de Israel Nadie lo dejendrá Nadie lo dejendrá El poderoso de Israel El poderoso de Israel Y de noche cantaremos El poderoso de Israel Y de noche cantaremos El poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel Y de noche cantaremos El poderoso de Israel Y de noche cantaremos Y de noche cantaremos Su voz se oirá, nadie lo dejendrá, al poderoso detraer. Su voz se oirá, nadie lo dejó. Con el Señor se alegra nuestro corazón y en su misericordia siempre confiaré. Con el Señor se alegra nuestro corazón y en su misericordia siempre confiaré. Con el Señor se alegra nuestro corazón y en su misericordia siempre confiaré. Con el Señor se alegra nuestro corazón y en su misericordia siempre confiaré. Flamé al Señor y Él me liberó. Sus oídos estuvieron atentos, escuchó mi voz. Flamé al Señor y Él me liberó. Sus oídos estuvieron atentos, escuchó mi voz. Con el Señor se alegra nuestro corazón y en su misericordia siempre confiaré. Con el Señor se alegra nuestro corazón y en su misericordia siempre confiaré. Flamé al Señor y Él me liberó. 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 Flamé al Señor y Él me liberó nuestro corazón y en su misericordia siempre confiaré. Con el Señor se alegra nuestro corazón y en su misericordia Siempre confiaré, siempre confiaré, siempre confiaré Muchas cosas se han perdido, porque nunca se han pedido Esta es tu oportunidad, pedir y se gustará Jamás se aparta de ti, la mirada del Señor Pide con fe, justo ahora, Él escucha tu clamor Recibe tu milagro, tu sanación ya es La ley se ha cumplido, conforme a tu fe Recibe tu milagro, que un nuevo amanecer Te trae la luz de Cristo, su vida y su poder Retener a toda carne, su perfecta voluntad Empezando por la mente, borra tu incredulidad Jesúsana tu pasado, ábrele tu corazón Mientras tanto yo le canto, tú le hablas en oración Recibe tu milagro, tu sanación ya es La ley se ha cumplido, conforme a tu fe Recibe tu milagro, que un nuevo amanecer Te trae la luz de Cristo, su vida y su poder Recibe tu milagro, que un nuevo amanecer Recibe tu milagro, tu sanación ya es Recibe tu milagro, amanecer Recibe tu milagro, amanecer Recibe tu milagro, amanecer Recibe tu milagro, amanecer Ven, solo ven, solo ven Ven, solo ven, solo ven Ven, solo ven Con tu presencia Cambia mi vivir, apoderate de mi Renuévame Ven, solo ven, solo ven A mi Ven, solo ven Solo ven A mi El Espíritu de amor Transforma mi corazón Con tu presencia Cambia mi vivir, apoderate de mi Renuévame Música ¡Suscríbete al canal! 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 Con mi divina misericordia yo te quiero abrazar, con mi divina misericordia yo te quiero mi amor dar. No me dejes solo aquí, que yo quiero ser tu amigo, mis rayos rojo y blanco, dime Jesús en ti confío. No me dejes solo aquí, que yo quiero ser tu amigo, mis rayos rojo y blanco, dime Jesús en ti confío. No me dejes solo aquí, que yo quiero ser tu amigo, mis rayos rojo y blanco, dime Jesús en ti confío. No me dejes solo aquí, que yo quiero ser tu amigo, mis rayos rojo y blanco, dime Jesús en ti confío. No me dejes solo aquí, que yo quiero ser tu amigo, mis rayos rojo y blanco, dime Jesús en ti confío. No me dejes solo aquí, que yo quiero ser tu amigo, mis rayos rojo y blanco, dime Jesús en ti confío. No me dejes solo aquí, que yo quiero ser tu amigo, mis rayos rojo y blanco, dime Jesús en ti confío. No me dejes solo aquí, que yo quiero ser tu amigo, mis rayos rojo y blanco, dime Jesús en ti confío. No me dejes solo aquí, que yo quiero ser tu amigo, mis rayos rojo y blanco, dime Jesús en ti confío. No me dejes solo aquí, que yo quiero ser tu amigo, mis rayos rojo y blanco, dime Jesús en ti confío. Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle